Bueno, amor, creo que ahora sí vamos a poder hacer el proyecto. ¡Ay, sí! Bueno, eso sí nos surge nada más que nos interrumpa. Señorito Edvian, lo solicitan de la Televisión Nacional. ¡Ay! No puedo creerlo. Había olvidado la entrevista de hoy. No te preocupes, solo durará unos minutos. Enseguida regreso. Ok, no hay problema. Aquí te espero. ¡Ponte cómoda! Bueno, ahora a buscar para ver si encuentro alguna pista. ¡Ay, me siento como una registrona! Mmm, pero es necesario. Y creo que mejor oportunidad que esta no la voy a encontrar. Así que, ahí voy. Pero bueno, ¡qué buen sentido de orientación tengo! Esta es la primera habitación en la que entro y resulta que es el despacho del señor Agrest. Ok, manos a la obra. Tengo que encontrar algo que me confirme las sospechas que tengo. ¡Ay, el señor Agrest es muy ordenado! ¡No puede encontrar nada! Pero claro, si es cierto lo que sospecho, seguro que no lo va a guardar aquí, donde cualquiera lo podría encontrar. Como por ejemplo, Edvian. Seguro lo debe tener en alguna caja fuerte o algo parecido. Pero eso entonces significa que no voy a poder encontrar nada. ¡Uf! Bueno, creo que debería salir de aquí porque Edvian debe estar al volver y... Buenas tardes, señorita Dupont. ¿Necesita algo? ¡Ah! Hola, señora Agrest. No, yo solo estaba buscando a Edvian, pero creo que me equivoqué de habitación. Disculpe. Señorita, creo que usted tiene algo que me pertenece. ¡Ah, sí! Esto... Esto es suyo. Bueno, porque tiene su nombre, claro. Es que se le cayó en el pasillo el día del concurso. Bueno, ahora me voy. Permiso. ¡Mmm! Esto no me gusta. Si esta chiquilla leyó mi diario, entonces debe conocer mi secreto. Deberé tomar medidas. ¡Jejeje! ¡Ah! Ahí estás. Pensé que te habías ido. ¡Ah! Disculpa. Es que vi que te demorabas y fui a ver si te encontraba, pero me perdí un poco. Es que esta casa es súper grande. Pero bueno, ya estoy aquí. ¿Cómo te fue la entrevista? Ah, la entrevista... Bien. Siempre me preguntan lo mismo y yo normalmente respondo lo mismo. Aunque esta vez me preguntaron que si tengo novia. Y por supuesto, les dije que sí. Y que mi novia es la chica más linda de París. ¡Edvian! ¿Qué? No es mentiras. Tú eres la más linda por fuera y por dentro. Porque eres una chica con un corazón de oro. Por eso, te eligieron a ti para ser la heroína de París. ¡La Super Lady Bug! ¡Jejeje! Sí, pero no podía ser una super heroína sin mi compañero. El gato más lindo y astuto de todo París. Bueno, vamos a hacer el proyecto. ¡Mmm! Ahora, esperaré a que pase por aquí la próxima víctima. ¡Jejeje! ¿Eh? ¿Eh? Sí, ¿Hola? Hola. ¿Usted es el señor Lorenzo? Sí, soy yo. ¿Y quién es usted? Mi nombre no es importante. Necesito que haga un trabajo para mí. Y yo le recompensaré muy bien. Bueno, no me gusta mucho la idea de saber quién es usted, pero dígame de qué trata el trabajo y cuál sería la recompensa. Ok, escúcheme muy bien, porque se lo voy a explicar una sola vez. Ok, creo que terminamos. Al final fue más fácil de lo que parecía, ¿no amor? Así mismo, y es que a los dos son justo el arte. Tal vez por eso fue que fue más sencillo. Sí, puede ser por eso. Bueno, ahora me voy que quedé con Alia para vernos en la escuela. No te molesta, ¿no? No, no amor. No te preocupes. Ve y pásala bien. Luego hablamos. Estoy preocupada porque el señor Agress me sorprendió en su despacho y me parece que no se creyó la excusa que le inventé. ¡Uf! Y para rematar se dio cuenta de que traía la agenda. Ahora vas a ver que yo la leí y que sé su secreto. Esto no es bueno, nada bueno. Mejor voy a casa y pienso qué debo hacer al respecto. ¿Eh? Disculpe, ¿me deja pasar? Bueno, ok. ¿Cómo? Debe ser una broma, ¿no? No. ¿Usted es la señorita Marinette Dupont-Chain? Sí, pero ¿quiénes son ustedes? En un momento lo sabrás. ¡No! ¡Yo no soy Marinette! ¡Es un error! ¡Suéltame! ¡Ven acá, chiquilla! ¡Ay! ¡Ya verás! ¡Ven, serás mía! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y ya! Así que querían coger mango bajitos, ¿no? ¡Toma! ¡No te resistas! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Lo locamos! ¡Qué dolor! ¡Vámonos! ¡Ya la tenemos! ¡Ahora sí! Pero bueno, ¿dónde está Marinette que no llega? ¡Ah! Seguro está durmiendo en casa. ¡Ay, pero qué perezosa es esta niña! Mejor la llamo por teléfono. Hola, soy Marinette. Ahora no puedo atenderte. Déjame tu mensaje y luego te llamaré. ¿Eh? ¿Mensaje de voz? ¿Dónde estará? Bueno, déjame llamar a la señora Chen. Sí, dígame. Hola, señora Chen. ¿Puede ponerme con Marinette? Es que la estoy llamando, pero no me contesta el teléfono. Hola, Alia. No, Marinette no ha llegado. Ella fue a casa de Adrian a hacer un proyecto de arte, me parece. ¡Ah, gracias! Entonces voy a llamar a Adrian. Seguro está en su casa. Tenga un buen día, señora Chen. ¡Ay, Marinette! Apuesto a que se te olvidó la hora. Hola, Alia. ¿Cómo estás? Hola, Adrian. Oye, Marinette está contigo porque quedamos de vernos en la escuela y no ha llegado aún. No, Marinette se fue hace como una hora y me dijo que iba a encontrarse contigo. Tal vez fue a la casa primero. No, ya llamé a la casa y la señora Chen me dijo que ella estaba contigo. Ah, no, pero entonces, ¿dónde puede estar? La verdad es que estoy preocupada porque con todo lo que ha pasado ya no sé qué pensar. Sí, es verdad, pero no te preocupes. Creo que estamos un poco paranoicos. Seguro está al llegar. Sí, es verdad. En cuanto llegue, me avisas. Ok, bye. Hola, señor. Ya tengo a la chica aquí. ¿Ahora qué hago? Manténla ahí hasta que te avise qué debes hacer. ¿Estás seguro que no te siguieron? Sí, claro. Yo soy un profesional. Oiga, mi recompensa. ¿Dónde está? Hasta que no termines el trabajo, no tendrás nada. Oiga, pero... Oigo, oigo. Ah, este tipo me parece que me quiere ver la cara. Ah, pero yo voy a garantizar mi recompensa. Así que el novio de esta chica es modelo y es hijo del reconocido Gabriel Agrest. Pues entonces va a tener que pagar si quiere recuperar a su noviecita. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, dígame. ¿Adrien Agrest? Sí. ¿Quién habla? Si quieres recuperar a tu noviecita, tendrás que darme lo que te pida. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Marinette? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¡Gandido! ¡Aguien, no vengas! ¡Eso es una trampa! ¡No! ¡Marinette! ¡Suéltala ahora mismo! ¡O si no! ¡Ja, ja, ja! Mira, chiquillo. Las condiciones las pongo yo. ¿Ok? Pero... Eso es mucho dinero. Ok, ok. Ok. Lo conseguiré, pero... ¡No le hagas nada a Marinette, por favor! ¡Tienes 24 horas! ¡Ja! Este tipo no es tan listo como parece. Él no imagina que con el GPS yo-yo localicé el lugar donde tiene a Marinette. Amiguitos, si quieres ver cómo rescato a Marinette, o mejor dicho, cómo Cat Noir rescata a Marinette, dale like a el vídeo y suscríbete al canal si no lo has hecho, para que no te pierdas el próximo episodio. Ahora, no se vayan, que viene la sección de saludos. Bueno, amiguitos, ahora quiero felicitar por su cumpleaños a Franco Cáceres, que está cumpliendo 14 años. También a Andrea, que cumple 9 añitos. También a Laura Conde, a Diario de Ailín. A Milena Betanzos, a Melissa, que cumple 13 añitos. A Bianca Pillay, también a Elizabeth Reyes, a Las locuras de UVA. A Karen Peralta, que está cumpliendo 11 años. También a Rosemary González, que está cumpliendo 10 años. A Elizabeth y a Washington. A todos les deseo un feliz cumpleaños y les mando muchos besos. Ahora quiero mandarle muchos besitos a Alba Zárate, a Candela Ortiz, a Jennifer, a su hermano Carlos y su hermana Ana. También a Alejandro Fitz, a Paula Ferreira, a Mili, a Lili Dracu, a Milena Salgado, a Cindy Vargas. También, también otro besito para Ita Shaimer Lázaro, para Kelly Xiomara, para Victoria Loz. También a Omar Marrero, a Kiara Villafuerte, a Annette y Javiera, a Carla Ortiz. También otro besito para Carolina Díaz, para Naomi Luna, para Valeria Álvarez. Un abrazo fuerte para Sharon Nomura, para Gema, para Génesis Berrueta. Otro fuerte para Caro M, para Daniela Milagros, para Luisa Valentina, Naoki Lumeli, para Priscila, Ángela María, Kami Gamers 135, Atena Maestre. Otro besito para Marialis Morel, para mi amigo Jairo and Friendship, para Karina, Solange Sosa, Ángela Tatiana, Muñequitos Sofi, Marta Ramírez. También le mando un gran besito a Sara Manedín, a Fernanda Fuentes, a Carolina Sánchez, a LPS Martu, a Carolina Sánchez. A 81, a Amy Lobo, a Melanie Clenny, a Miraculous Ladybug, también a Alejandra Najarro, a Iris López. Y también un gran besito para Daceli, para Bloom Dominó, para Roxy y para Megali R. A todos los quiero un montón y les mando millones de besos. Nos vemos mañana en el próximo video. No te lo pierdas.